con esta propuesta de Mimochi. Contanos, Nadia, estamos contigo. Gracias, Victoria. Bueno, algo les había adelantado un poquito hoy más temprano. Ya voy a saludar a Natalí y a Débora para que me cuenten un poco más de a qué se dedica Mimochi. Bueno, Mimochi es un proyecto que todos los años, antes del comienzo de clase, reúne mochilas con todos los útiles necesarios para niños de contexto crítico, que si no fuera por este mimo que todos encaramos al comienzo del año, empezarían las clases sin lo mínimo necesario para poder trabajar. Bueno, es importante entonces que todos los que quieran colaborar sepan cómo y dónde lo pueden hacer. Perfecto. Mirá, Nadia, lo que pueden hacer es acercar alguna mochila completa o los útiles que tengan de la lista de materiales que nosotros les pedimos que tenga cada mochila, alguno de los centros de recepción. Ahora estamos, por ejemplo, en Paloma, que es una de las empresas que nos acompañan año a año para recibir las mochilas. Hasta el martes 28 van a estar recibiendo los útiles de las mochilas. La otra opción que tienen para colaborar, aquellos que no tengan tiempo o no puedan armar una mochila, es a través de Mercado Pago. Ya desde el año pasado dimos esa opción para aquellos que quieran. Pueden sumarse en nuestras redes sociales, Mi Mochi Uruguay. Encuentran el link para poder colaborar con el importe de una mochila, lo que cada uno quiere y nosotros con eso después armamos la mochila completa. Ahí estamos viendo imágenes que está Gaby mostrándoles una donación que estamos entregando de Canal 12, del canal y también de todos los compañeros, los empleados. Y también se pueden ver algunos de los útiles que vienen bien, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahí lapiceras. ¿Qué más vemos? Cuadernola. Tenemos lápiz de colores, tenemos los dry pens, cuadernos, cuadernola, juegos, geometría. Otro diferencial que nosotros le ponemos a las mochilas también es un libro infantil, porque nos gusta la idea de poder fomentar la lectura entre los niños, que cada uno se lleve un libro a su casa, lo pueda compartir con su familia, con sus compañeros. Entonces es otra cosa que también le estamos poniendo a las mochilas. Después, ¿qué más? Bueno, la cartuchera, todas esas cosas. Hay una lista de materiales, pueden acceder a ella y cada uno va a acercar lo que puedan para ir sumando cada vez más mochilas. ¿Desde cuándo están trabajando ustedes y cómo nace esta idea? Este es un proyecto que es el séptimo año que se lleva a cabo. Empezamos como mamás, que cuando armábamos la mochila, no solamente como mamás y veíamos a nuestros hijos con la alegría que les genera armar una mochila escolar y empezar un año, ¿no? El compromiso que genera empezar un cuaderno nuevo, estrenar una caja de marcadores y decir, ok, es una nueva oportunidad, eso nos llena de alegría. Todos recordamos esa alegría y quisimos compartirlo con otros niños, no solamente educando en solidaridad a gente como los nuestros, a nuestras empresas, a nuestras familias, sino acercar ese mimo a todos los niños de nuestro país que tanto lo necesitan. Empezó como un grupo de amigas, rápidamente se sumaron empresas, los medios de comunicación, Canal 12, desde el principio nos apoya con difusión, con mochilas y así cientos de personas, empresas que se suman todos los años a colaborar. Bueno, acá estamos en Paloma, que también desde el primer año, centros de recepción que dicen, traigan las mochilas, gente que dice, esta mochila está perfecta, en perfectas condiciones, y yo quiero que otro niño pueda disfrutarla como la disfruté yo, sean cartitas de niños que les desean lo mejor para el comienzo de año, y es un proyecto hermoso que, como te decía, educa en solidaridad y da un envión a esos niños que tanto lo necesitan. Bueno, vamos a repasar entonces, ya lo dijiste, pero vamos a decirlo de vuelta, cómo es el Instagram, las redes sociales, para que la gente pueda entrar y fijarse cómo colaborar. Mirá, nos encuentran en Mimochiruguay, arroba Mimochiruguay, en Instagram, en Facebook, si nos quieren escribir por mail, es mimochiruguay, arroba gmail.com, por cualquiera de esas vías de contacto, nos pueden escribir, pueden encontrar la información de la lista de materiales, de los centros de recepción, del link de Mercado Pago, todo lo tenemos por ahí. ¿Tiempo hasta? Hasta el martes 28 hay tiempo de sumarse, y todavía tenemos cientos de niños del Uruguay todo, porque llegamos a todos los departamentos del país, esperando su mochila. Así que los invitamos a todos a sumarse, con muy poquito le damos ese mimo a cada niño que lo está esperando, así que esperamos que todos puedan ser parte de Mimochi. Bueno, muchísimas gracias a las dos, y la verdad que las felicitamos por este trabajo tan lindo que hacen. Gracias a ustedes por el tiempo, por la nota, y por sumarse cada año a apoyarnos. Muchas gracias a todos. Bueno, ahí quedan entonces todos invitados, todos los que quieran, con lo que tengan, pueden colaborar y ayudar para que los niños empiecen con todo lo que necesitan, con todos los útiles, las clases. Bienvenida sea, Nadia. Muchísimas gracias. Beso a las tres. Recibimos...